Arriba, abajo, que vive el Perú Arriba, abajo, que vive el Perú Eso señores Seguimos con la música Y esta canción con mucho premio pero toda la gente bonita Por Dios Un peluchito más, un peluchito más En el escenario, Rosy Ward Las cuerdas de mí, yo soy la que ayer te amó Las cuerdas de mí, yo soy la que ayer se marchó Es que es difícil cantar, por favor intenta una vez más Yo ahora me quiero, te ofendo lo que me pidas por tu amor Y estamos con los Rosy pedidos ¿Qué acuerdas de mí? Yo soy la que ayer De amor, te acuerdas de mí, yo soy la que ayer se marchó Es que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor De amor, te acuerdas de mí, yo soy la que ayer se marchó La que ayer nos diga el norte de Perú, la gente de Piura, la gente de Zúperes, la gente de Rico Chisnayo, Chimbote, Trujillo, Perú, Perú Si nuestro amor se muere, culpable serás tú Vamos a mirar señores, yo no tengo buenos aires Si nuestro amor se muere, culpable serás tú Si nuestro amor se muere, culpable serás tú Por las dudas que tienes del amor que yo te doy Por las dudas que tienes del amor que yo te doy O a veces pienso O a veces pienso Que tú quieres terminar Si esto es lo que tú quieres Puedes irte y no vuelvas más Si esto es lo que tú quieres Puedes irte y no vuelvas más ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde están los peruanos? Seguimos bailando señores En el escenario De la defensa La Internacional Reina de la Teatropunia En el Perú, América y del Mundo Rosy Me equivoqué, me equivoqué al darse un amor Me equivoqué, me equivoqué al darse un amor Y yo de ti solo recibí Combiándolo una canción de mi amor Y yo de ti solo recibí Combiándolo una canción de mi amor Me equivoqué, me equivoqué al darse un amor Y yo de ti solo recibí 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 Cada vez que tú me lloras Mi equivocación De una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me lloras Ahora tú lloras Cada vez que tú me lloras Me equivoqué Faltaste mi amor Pero nunca más No Me equivoqué Me equivoqué A la edad de amor Me equivoqué Me equivoqué A la edad de amor No sé que no volverei A enamorarme de que no sepa más Y solo sé que no volveré A enamorarme de que no sepa más Mi equivocación De una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me lloras Mi equivocación De una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me lloras Ahora tú lloras Cada vez que tú me lloras No ¡Voy en ver! Señoras y señores Vamos a cantar la primera guitarra, ese pelú, al señor Tito Mauri Suelta el sobrito para Tito Mauri Basila Tito Basila Tito Mauri 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 Basila, mi amor Aja Ahora te toca a ti, guaguito Vamos Tili, esto Tili Vamos Tili, esto Tili Esto Tili, esto Tili Vamos Tili, vamos Tili Pues Tili, ganan bien de Tili Esto Tili, vamos Tili Y lo bueno se río Hey 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 Gracias, por supuesto, para toda la gente que también está en transmisión en vivo, la gente que nos sigue a través del Facebook de Rosy Barrett.